Hola a todos, hoy os presentamos los nuevos auriculares Inzone de Sony, los H9, que juntamente con los H3 y H7 forman parte de la familia gaming de Sony. Lo que hace especial a este auricular es que tiene la tecnología 360 Spatial Sound for Gaming, gracias a la cual podrás ubicar a tus enemigos dentro del mapa incluso en que no los veas, esto siempre y cuando juegues con tu ordenador a un juego que tenga sonido 7.1. Gracias a esto podrás saber a qué distancia se encuentre, qué movimiento hacen e incluso qué acción están realizando. Esto es gracias a la increíble claridad sonora que ofrece el auricular. Increíble, ¿no? Incluso cuando juegues a tu PlayStation 5, ya que también es compatible con la tecnología Tempest 3D Audio Tech. Para jornadas maratonianas donde estemos varias horas con nuestro PC o PS5, el H9 tiene un diseño pensado para que no notemos que lo llevamos puesto. Esto es gracias a que su almohadilla reparte de forma uniforme el peso del auricular y además está recubierta con piel sintética que da un acabado muy suave y agradable. Sumado a su diadema colchada hace que la auricular se adapte perfectamente a nosotros para que así nos preocupemos únicamente de ganar la partida. En la parte derecha encontraremos el botón de balance de volumen entre el chat y el videojuego y en la parte izquierda encontraremos el control de sonido accesible juntamente con el botón de encendido y apagado de Noise Cancelling. Además también encontramos el micrófono integrado certificado por Discord. Para encenderlo es tan sencillo como bajar el micrófono y él solo se va a activar de forma automática. Lo mismo para desactivarlo, simplemente con subirlo se apagará de forma automática. Comentar además que este micrófono es bidireccional, lo cual quiere decir que no solamente captará de forma correcta nuestra voz, sino que también será capaz de aislarla del resto de ruido que tengamos a nuestro alrededor. Por último y por si fuera poco, el micrófono se puede adaptar. Podemos adaptarlo a la forma que nosotros queramos para que así se nos escuche siempre de forma perfecta. El H9 es el auricular definitivo para el gamer ya que incorpora la tecnología Noise Cancelling, con la cual te podrás aislar siempre que lo desees de ruidos del exterior, como por ejemplo el sonido de los ventiladores de tu ordenador. También te permitirá estar atento a lo que te rodea si activas el modo Ambient Sound. Además, al ser un auricular inalámbrico, permite conexión ya sea por Bluetooth o por radiofrecuencia con este conector USB. Con este conector podrás estar tanto conectado a tu PC o PlayStation y simultáneamente, por ejemplo, a tu teléfono móvil. Así, si entra una llamada, el auricular de forma inteligente pasará del chat de Discord a tu llamada telefónica y cuando cuelgues volverá de forma automática al chat de Discord. Y por si esto fuera poco, Sony ofrece de forma gratuita la aplicación Inzone Hub, con la cual podrás controlar todos tus dispositivos gaming que tengas de Sony. Con ella, por ejemplo, podrás crear diversos perfiles de sonido para distintas aplicaciones o juegos o podrás controlar el sonido espacial de los auriculares. Además, todo esto sumado a una autonomía de 32 horas de batería y una carga rápida de 10 minutos para una hora extra de autonomía. Por si todo esto fuera poco, el H9 es capaz de funcionar mientras tiene el conector de carga conectado. Con todo esto, el H9 es el auricular definitivo para cualquier gamer.